Como bello amanecer, tu amor un día llegó Por ti dejó de llover y el sol de nuevo salió Iluminando mis noches vacías Desde que te conocí, todo en mi vida cambió Supie al mirarte que al fin se alejaría el dolor Que para siempre seríamos dos Enamorados Siempre te amamos Eternamente Si no te hubiera conocido, no sé Que hubiera sido de mí Mi amor Sin tu mirada enamorada, no sé Si no podría vivir Que sin el latido de tu corazón El mundo es frío Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Toda mi vida soñé con tu llegada, mi amor Así yo te imaginé, tan bella como una flor Tuve que siempre seríamos dos Enamorados Enamorados Siempre te amamos Eternamente Si no te hubiera conocido Si no te hubiera conocido, no sé Nada tendría sentido Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Si nunca te hubiera conocido Sin el latido de tu corazón Sin ti el mundo es más frío Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Nada tendría sentido Si nunca te hubiera Conocido